¡Nos ha ganado el Jaén! ¡Nos ha ganado el Osasuna! Y bajamos a segunda división. Esto quiere decir que nos van a linchar a todos. Yo ya he dicho lo que hay que hacer. Bueno, señor presidente, yo comprendo que esta catástrofe nos tiene un poco trastornados, pero no tanto. ¿Denme ustedes otra salida? Hemos gastado dos millones en esos saldos del Brasil y del Uruguay. Y a ustedes les pareció bien. ¿Y qué? Nos quedan los siguientes partidos. Madrid, Atlético de Bilbao y Barcelona. Sería de idiotas pedir cosas razonables. Hay que pedir milagros. Es que si falla su procedimiento no vamos a poder salir a la calle, porque es algo cómico. No, si a la calle no vamos a poder salir de todas maneras. Lean cualquiera de estas cartas. La más suave, que es la de la asociación de la palabra culta, dice que somos unos bestias. Imagínense lo que será la del Montepío de transporte. Y nadie admite la dimisión hasta que juguemos con el Madrid. A ver... Una idea. Algo. Y hablar con el árbitro. Ya sé que eso sería peligroso, pero explicándole la situación... ¿Sabe qué árbitro nos toca? A penillas. Le abrimos la cabeza hace seis domingos de un botellazo. Así que... Ustedes dirán. Porque mañana va a ser un día de luto. Ahí fuera puede estar la solución. Total son diez mil pesetas por partido ganado. Si mañana derrotamos al Madrid, lo demás ya no es tan difícil. ¿Qué deciden? Bueno, yo creo que nada se pierde comprobar. De acuerdo. Bien. Estamos de acuerdo con las condiciones. Pero recuerde usted que no ha hablado conmigo para nada. Descuide. Todas nuestras operaciones son reservadas. No se preocupe. Las diez mil pesetas las pagarán después del partido, ¿no? Porque hemos de volver a Madrid. Después del partido ganado. Ah, sí. Eso desde luego. Habla usted con una seguridad que... Hombre, esto para nosotros es una chapuza. Ya lo verá. En fin. Hasta mañana. Todo arreglado. Diez mil leandras y contrato para tres partidos. Esto marcha. Vamos a celebrar. Oye, ¿y si fallo mañana qué? Porque esto del fútbol no es una cosa particular. Se puede armar una buena. No, te preocupes. Tú eres un profesional. Tú secas a Lucero del Alba. Es que ya no soy el que era. Como tengo estas preocupaciones con lo de Julia, pues a lo mejor he perdido fluido. ¿Qué va? Yo en lo del amor no me meto. Ahora en asuntos técnicos eres el amo. ¿Te lo vas a aplicar a mí? Entra. No, whisky, dobles. Escuchen ustedes nuestro comentario deportivo. Buenas noticias para la afición local. El partido de mañana contra el Real Madrid se presenta de pronto con posibilidades más optimistas. Según nos comunican, hay tres bajas importantes. Ha empeorado Real. Y Copa y Marquitos no podrán alinearse por lesión. A la última hora se instaban en la lista, pero los tres se han quedado en Madrid. Así nos lo ha dicho el entrenador hace unos instantes. Con qué es influido, ¿eh? La vida esperada para el Real Madrid da a nuestro equipo una oportunidad que debe aprovechar. Y estamos seguros de que la aprovechará. No les dije. Sí, quien me lo recomendó es persona muy seria. Pidele la autografía. Pero, ¿y si me conoce? Él te va a conocer, hombre. Venga. Por favor, ¿podría firmarme? Con mucho gusto. Gracias y perdone. ¿Perdone? ¿De qué? Uy, de nada. Pobre. Hasta vamos, que hay que rematar la faena. ¡Vamos, que hay que rematar la faena! ¡Vamos! ¡Fenómeno que es! ¡Fenómeno! El domingo al Bilbao y luego a Barcelona. ¡Vamos! ¡Fenómeno! ¡Fenómeno! ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? ¡Ahí fuera! ¡Hay un tío que no para de vigilarnos! ¿Dónde? ¿Se ha ido? ¡Déjalo y duérmete! Es que yo creo que es de la policía! Bueno, pues dale un poco de conversación y verás cómo caes por la ventanilla! ¡A la brecha de paz! ¡Ven! ¡Casi! ¡Mi galeta allí! ¿A dónde vamos? ¡A donde sea!